Miren, estamos evitando todo este tráfico Bueno, hemos llegado al ala sur de la estación del Metropolitano Tenemos que ir por acá Estoy acá con mi brother Que va a ser el técnico de sonido, Jaffet Y yo Estamos acá con la batería electrónica que está ahí Jaffet Estamos acá con el rack Ahí una más Chévere Ya, gracias hermano Chévere, gracias ¿Por dónde es hermano, ah? De frente, ya Estación central Del Metropolitano Bueno, estamos yendo hacia el lugar donde se va a dar el concierto P.A. hay que ponerlo más adelante ¿Cómo te llamas tu hermano? Alan de Tiquitos Alan de Tiquitos Él me está videoando con la batería electrónica Muchísimas gracias Alan Dale loco, dale, vamos P.A. P.A. En el costado En las esquinas ¿Sí? Quiero libre esto para poner la alfombra, por favor De acá sacamos todo, ¿sí? Disculpa, gracias Hermano, P.A. Un cuantito Ahí ya Queda hermano Mira, necesito un punto Voy a necesitar acá Tiene punto de corriente Tienes acá una para un parlante Y tienes acá Una más para otro parlante Y tienes acá una más para el otro parlante B.A. 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 ¡Qué calor, brother! El PA entonces ya tiene energía, ¿verdad? Bien. Esperamos a que nos conectemos para mandarte las señales ya. Ya. Tengo corriente, bien. Yo sé que esta conexión está mal, no se debe hacer, pero... Pero así. Ahora sí, buena. Hola. ¿Qué tal? Vamos a tocar en media hora. Rock, sí. Rock Pop. Ajá. Ya está. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Ahorita vamos a la prueba de sonido y arrancamos en 20 minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Apúrense, ¿ya? ¿Estás tomando a p***? ¿Ya? Hola, gracias por venir. ¿Cómo estás? 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 Quedan detrás de mí Vuelve a empezar esta sensación Que invade mi tranquilidad Que muertes de quien fui Miedo de volver ahí Ahí Bajaré por mil tarajes Encontraré El sol Tal vez hoy no te pueda ver Y alucinar una de tu Un repaso que no llegará jamás Porque ya por la jungla de la mente va Quiero huir Quiero dejar de sentir Quiero huir Quiero dejar de ocultar Solamente quiero despertar De nuevo 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 Gracias 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 por haberse detenido un momento Escucharnos Y recuerdo que nosotros somos a la vela Bueno Y acabamos De tocar Nos vamos Ya estamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos gente Chao De nuevo Un saludo del Es Vamos Hoy Diss Aquí Gracias.